Vamos a ir para mi pieza ¿Qué están haciendo en mi pieza? ¡Pues no los dirís, ridículo! Voy a mi pieza Quiero jugarlo ¿Qué hacen en mi pieza, güey? Te importa, güey Puta que actuamos mal por la... Somos una mierda Pero si tienen que estar, güey, anda así Sí, va, sí Ya quédate ahí grabando, que no importa, güey Hay ahí como un corte Tampoco, somos actores, somos random Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, damas y caballeros Bienvenidos Este streaming... Perdón, acabo de agarrar 2 segundos hablando de la cajilla Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ¿Cómo están? Tanto tiempo que no los vi ahora acá Están ocupados, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Te pegués en la cara? ¿Te pegués fuerte, güey? El VR hace mal Voy a jugarlo en un rato ¿Qué hacer en mi pieza, güey? Hola, que me has pillado reflexionando aquí Buenas, güey, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos sean a otro video Este video está patrocinado por Thermal Take Muchísimas gracias a la gente de Thermal Take ¡Digantero! ¿Cómo puedo comprar cosas Thermal Take? Tenía una cara de usted Quiero saber qué Yo tengo que agarrar el setup Shut the fuck up Hola, ¿te ayudo? Por supuesto, ayúdame Oye, ayúdame César, hoy día vinimos para otra cosa No puedo ver, de verdad Vinimos, cambiamos los roles Ahora yo estoy, yo estoy camarografiando Ya, y yo Vamos a enseñar, cabros Ya, hola O hay que pagar eso, ¿no? No, 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 está bien Ya, eh Bueno, hoy día vamos a hacer el setup del César Porque creo que es pertinente, la verdad Así que, César, hagamos un tour por tu pieza Voy a hacer como que entro, mira Toc, toc ¿Qué güey es? Oh, eso hace 20 mil años ¿Cuál ley es eso? Oh, eso es ahí, ¿lo qué? Oh, la ley de la selva Tiene una agenda de la ley de la selva de hace mil años Oye, qué buena agenda Yo, mis compañeros Membrillo ¿Qué ha hecho, mira ahí? Nauridoj Hoy se ve a 60 frames Ya, a ver Vamos a prender la luz Está malo Oye, güey, güey Esta güey no es que esté malo, güey Esta güey está sucia, mira Mira, güey, mira, le paso la uña, mira Ya, déjate Oye, güey, César, existe el CIF César, existe el CIF Ya Bueno, a ver, César Ven partiendo por tu muralla Oh El César no sabía que era del norte, güey Baila la tirana Baila la tirana el César, qué güey Juega LOL Hoy, el miércoles voy a jugar tenis con uno, amigo Sí Y con esta güey Y con esta güey Oye, esta güey Cache, el mango está rico, chino Pero si hace 20 años No sé, salgo Tiene la secaleta, güey No, no puede ser A ver qué tiene, qué tiene Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, me salió 5 lugar al evento Me salió 5 lugar al evento Me salió 5 lugar a la entrada ¿Qué hiciste en el evento de LOL? Ya ver, bueno, a jugar el LOL Bueno Oh, guau Oye, César, creo que está sonando un equipo de música acá Me van a poner todo el copyright ¿Puedes parar la música, por favor? Ah, verdad Tienes la polera termaltexpo, güeyona Cache, re patrocinado Hola, te ayudo ¿Qué grabáis? Hola, te ayudo, César ¿Qué se siente trabajar en el Unimark? Pongo, antes de nada ¿Puedo mandarle un saludo? ¿A quién? Un saludo A mi jefa Que si veo esto, por favor, no me despidan Jefa, por favor, déjenos grabar adentro del super, güeyona No se ponga, güeyona, déjenos grabar adentro del super ¿Qué es esto? Deja Deja de venir el saludo Deja, te sale de aquí No Un saludo No Un saludo a la jefa Ale No Y la jefa Oh, re expulsado, eh Betado No, ahí le cierro la puerta ¡Oye, esperate! ¿Quién? Unimark Ah, no Eterno campeón Pero si es de mi papá, no es mío Eterno, eterno champion No, es eterno Un saludo a la jefa Ale Y a la jefa Paula Ya Que son los que aguantan todas las papas Yo te he contado que en el super Me han llegado como a sacar fotos, güey En pleno trabajo Ya Y ellos la aguantan, güey O sea HyperX Cloud Link abajo Un gran Gran gracia Y ojalá si está viendo esto No me despidan A ver, ¿qué más tienes acá en tu bolete? Tienes... Espérate, 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 espérate Prendela, loco, güey ¿Qué hacía eso? Espérate Ahí está, mira Qué grande es eso Mira, he tenido una mariposita acá Oh, que sé que me gustó la relación Pero no lo tiene así, lo voy a quebrar Y aquí más Aquí tienes tu camita, güey Tienes un mousepad de espíritu de lucha No sé por qué chucha, güey Ay, no voy a mostrar lo de Thelma Voy a dejar de jugar Minecraft Perdón, no te escucho con mis HyperX Cloud2, enlace abajo Estamos viendo aquí El Necronomicon, la película Oh, nos copió Oh, está haciendo tortillas Espérate, espérate Pausalo, pausalo Pausalo, po, güey Pausa el video Mira, mira Espérate, o así, mira, mira Espérate 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 ¿Quién pensaría que el César ahora iba a tener sponsor, güey? Impresionante lo que ha logrado este joven, güey Dándole la vuelta al destino, güey Dejando Güey, antes era un joven marginal Tirado en la calle Sumido en la droga, güey ¿Ustedes aquí tenéis tu ropa? ¿Qué ropa tienes para enseñar, por favor? Déjala ahí ¿Tenéis cuenta, hermano? Sí Las cuentas de la luz Tiene aquí una guía ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? Una mía, güey De eso está mi hermano Oye, caen los cuchos menos Sí, está mi hermano ¿Qué nota? Un 6-7 Un 6-7, güey Qué genio Qué genio Ya Bueno, culiante ¿Por qué? Ya, a ver Me enseña tu setup, güey Tu tarro, güey Ven para acá Permiso El tarro El tarro No, primero No, primero No te lo lleves Sí, a gamer Exacto, terremoto No te peguí Es una silla Me costó 15 lucas en el Sodimac Porque estaba en el Salve Monday En oferta Estoy a contrar a luz Ponte para allá Estoy a contrar a luz Por la puta César Está re broken Tenemos a Filiberto Me acompañaste de... Todos los días Prácticamente De calor Tenemos al tío Ranil Que es el guardián del internet Tenemos una... Un monitor Curvo MSI MSI GTX 90C 144 Hz Esa te grasa, 21 pulgas ¿Por qué no tengo Wi-Fi? ¿Ah? ¿Por qué no tengo Wi-Fi? Porque... Podí esperarte, weones Que terminemos ¿Y a qué más tienes por acá, César? Seguramente por aquí Por aquí van a poner como las especificaciones No sé, por el modelo de editar Tenemos una fuerte... Y aquí te falta el PC, por weón El teclado Ah, ya, un Razer Este es el Razer, creo que el primero El Razer Black Widow Razer Black Widow Oye, y tiene luces Tiene luces Huea mala No le peguí Mira lo que hiciste No le peguí Tenemos un mouse Yo le voy a pegar a esta weón Ya Un mouse Cougar Que está todo su... Cougar Cougar Que tiene luces Tiene luces ¿Por qué nuestros chistes, weón? Son repetir la misma weá que dice alguien Pero más fuerte, por ejemplo Razer Razer ¿Has cachado que siempre hacemos esa weá? O no sé, una MSI MSI, weón ¿Has cachado que siempre hacemos esa weá? Aguante, VTR 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 ¿Y tus audífonos? ¿Cuáles son? ¿Y tus audífonos? ¿Cómo son? ¿Ozones? ¿Corsair? 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 Voyt 7.1 Corsair, Voyt 7.1 Dolby Surround 7.1 El César me los compro por 80 lucas y una felación El Ramón Tan que se cae Señora jefa del César El César hace felaciones por objetos de computación ¿Qué te reclamas? A felación Tenemos una fuente de poder de 700 watts Oye, pero está de cochina ¿Eso te sobra? Está cochinísima tu weón Oye, weón, está re cochina Mira, weón ¿Y la tuya? Debe estar igual No creas, la mía está limpiecita Pero eso es lo de su tornilla Si está listo con un secador de pez Tenemos una GTX Y 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 D X y 60 De 6 GB Que weón, me Estoy escuchando ¿Por eso no sé qué Oye, sí, es que weón Este me hace caso ¿Cuándo lo sacrifican? 8 GB de RAM Me faltan ¿Cuántos te faltan? Me faltan otros 8 GB de RAM Tranquilo 8 GB, weón de mierda Pobre Y estoy juntando para comprarme un lugar de 8 Una SSD de 120 GB Hola, te ayudo Para que la wea aprenda con 2 segundos ¿120 GB? Uy, la wea con cueva que brancación Y, ¿qué más me falta? El gabinete, pues mierda Ah, el gabinete Thermaltake Versa N21 Oiga, wea, ¿y por qué está patrocinado por Thermaltake esta wea? ¿Qué tiene Thermaltake que no han mencionado? Que sirve para refrigerar de manera líquida el PC Verdad, y lo más importante Que me da rabia, porque por eso estamos haciendo este video y Juan se lo olvida Ahí está Tenemos la prueba, está a menos de 40 grados el PC Oh, ¿dónde? ¡Wow! En un día de verano En un día de como 40 grados Enfoca de nuevo No suena Ahí está Ahí está Ah, y el procesador, ¿por qué? ¿El procesador? El procesador El procesador, 177700 O es la peor ¿Qué más? Ah, hay un disco duro de un trabajo Paneo ¿Y así no se hace? No Pero va a ser nomás lindo ¿Te lo hago lindo? Yo lo hago lindo, ¿no? Ya está Y con la mano para atrás Tan 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 No Esto está bueno, tú está renoceso Oh 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 ¿Qué pasó? ¿Alguna otra hueá? ¿Qué tiene acá arriba? Mira el confort de los pajillos ¿Por qué? ¿Por qué la batalla? No, padre de colonia Guas que no nos son Estas guas que nos regalan Estas guas que nos regalan En el momento que nos cagaron ¡Sí! ¡Sí! Está bueno, así que... ¿Qué más tenés? Uy, mira, tiene... Tiene... No, no Me borraste en la caja ¿Qué es? No, no, es una... No, es una... No, es una... ¡Ah! ¡Smart EV! Ah, no, ahí está Una hueá tonta Smart EV La hueá tonta ¿Qué más tenés? ¿Y eso? ¿Tienes una calculadora científica? Pero César, tú ya no vas a ir a la universidad Ehm... ¿Y eso? ¿Qué? ¿La... 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 ¿La tele de 32 pulgas, güey? Que mi mamá se la gana una rifa en el ISO ¿De verdad? ¿De verdad? ¡No, güey! Te lo juro, güey Es hueando No, sí, te lo juro Y ese mismo día se ganó dos cosas Se ganó una juguera y la tele César, ¿Cómo me conecto a este Smart TV? Aprovechen de comprar HyperX Cloud En el link abajo en la descripción No, HyperX Cloud 2 Link en la descripción Hoy estoy seguro que por esa hueá me van a despedir Hola, te ayudo, Unimark Maipú ¿Qué más tienes acá? Tienes un... ¡Ay! Tiene... Tiene... ¡Oh! ¡Confort for pajitas! Mira, la tele Está solo una estufa ¿Cómo? Es una estufa ¡Es una estufa! Sí ¡No! ¡Ridículo! ¡No! ¡Es tu celular, güeyón! ¡Mójalo todo lo que creen! ¡Márchalo! ¿Y ese tarro que tienes ahí a la derecha, César? ¿Qué es? Por favor, mostrame Este tarro me lo... Me lo regaló la bachelet cuando... Recién empezaron a regalar los... Cuando todavía me la cagaba ¡Uy! ¡Qué lindo, güey! ¡Qué recuerdos! Regalaron los PC Junet Esa hueá fue la que escogimos Y ahí está muerta... O sea, funciona, pero está muerta Está en desuso ¿Algo que decir por el setup? ¿Cómo puedo ver? Gracias Ternaltake por la refrigeración líquida Está muy buena, güey, muchas gracias ¡Bacán! Saludos Este mensaje no es... Así como... Testigos reales Compradores reales Siempre cierto, sí, güey No, pero de verdad, cabro, güey Termaltake se ha rajado con la... La refrigeración para mi tarro Y para el del César A este hueón, ¿no? Porque... ¿Cómo que se parece a Cristian? Sí, güey Ya, ahora, cabro Para rellenar esta mierda Vamos a ir a cocinar, ¿ah? Cocinando con bardos, perdón Por eso estamos al outfit Ya, párate Por eso estamos con... Estamos con el outfit Así que vamos a cocinar ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? No, no hay eso Se puede caer el cielo ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy, César? Explícame Bueno, vamos a hacer unas faguitas ¡Faguitas! ¡Faguitas! Unas faguitas Podríamos hacer faguitas ¡Yo ahora faguitas! Unas faguitas Ya Con hamburguesa completo Y pizza ¡Wow! Queremos un tutorial bailando Eh... Para, para No, ¿cómo es el baile nortino? La tirana La tirana La tirana ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachos! ¡Estudien! ¡Nunca se metan de cajero o de empaquetador! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tremendo pollo. Tomatitos, rojitos por supuesto que sean bien ricos y lechuga escarola, ¿no esta es la escarola? Y esta es una lechuga costina, mira. Esto es súper rico. 10.50 precio de referencia. Por eso te enfermeras lavarlo. ¡Pero si esto es básico! Tienes que lavarte la mano. Después puedes... ¡No! Voy a decir la segunda parte de un hospital, güey. Primero, damas y caballeros. Tiene que haber armonía en la cocina. Si no hay armonía en la cocina... ¿Qué equipo? ¡Linces! ¿Qué equipo? ¡Linces! Con la mente en el juego. ¡Doy! Supongo que el cacho, el que yo no sé, ¿se fría o no? No, se calienta. ¿Tu hermano se fría? ¿Se fría o no? ¿Se fría o no? Que buen, mira. Ahora muevo una ala de ganas. ¿Se comen fría? No, se puede descalentar en el horno para que quede un poco más sabrosa. Cache. Me encocina. Dato curioso. Cuidado que tiene así. Se cancelan las frijitas. Buenas tardes. Que le pare a él. No, no hay eso. Prenda el arroz. Toma. A mí me llegan con respecto a la articulación de Diego. Llamo ahí, vos vayas a hacer la parte más difícil. Espérate, mira. ¿Le puedo presentar? No, mira. ¡Nunca más! No, no. Ya. Está, que van a hacer una doble. Un doble. ¡Oh! El gordo. Espérate. Eso ya. Ya no voy a volver más. Espérate, deberíamos hacer esto así. No, ya déjala ahí. No, dos sostenidos. Dos sostenidos. Espérate. Deja cálcula. No. ¡Buena, güey! Cayó. Tú eres más atlético. ¿No podrías hacer eso más? A ver. Oye, ya voy a hacer algo. ¿Hay otra o no? Sí. Espérate. Cuidado. Espérate. No, porque tienes que dar la vuelta. No. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Espérate. Espérate. Hola. Nos vamos a lavar las manitos. Las manos. Paso muy importante. Pum, pum. Podría abrir el aceite, soy muy débil. Dale, tranquilo. Ya la abriste. No, no se abre. No la abriste. Tranquilo. Esto se abre así. ¡Oh, mi gran héroe! Ahí se abre así. Yo lo estaba abriendo así como si fuera una bebida. ¿Cómo se nota que le manda a la cocina a este güey? No, no la voy a echar porque yo la voy a echar un poco. ¿De aceite? No, no la viste. No, no la viste. No, no la viste. Se mueren los tiros. Tanto aceite, güey. No se paga. Espérate. Me voy a morir quemado. Como tú vayas a estar pendiente de la sartén, usted va a lavar la lechuga y la va a dejar bien cortadita. ¿La puedo cortar? Ya mira, yo la corto de una manera así. No, 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 no. Toma. Se corta así muy. No, ya. En Europa se corta así. Yo no sé pelar tomate ni la cocina. Bueno, entonces si quién sabe. No, no. Yo con esto un video en donde te enseñan a pelar tomate. Es re bueno. No, no. No, no, no. Pues corta el agua encuadradito. Lo corto ya. Oye, güeyon. Es más flojo. ¡Ay! Hácelo tonto. Hácelo. Toma un morir. Pásame un morir. ¿Para qué viene este plato? Es el ahí. Es más grande. Pero el Figuero echa el lechuga. Ahí, en el grande. Es grande. Tomate. Por favor, Matías, acércate acá para verla. Cuidado con el agua. ¿Cómo se ve? Cuidado con el agua. ¿Así lo cortáis tú? Oye, esa es el maraca. Deja el celular. Mira. Mira qué rica es Carola. Para todos ustedes. Guapos. ¿Ahora quieres un poco más? No hay problema. Cuidado que estás echando agua al aceite. Oye, cállate. Yo no te digo cómo pelar las faltas. Pero le estás echando agua al aceite. Vamos a morir tú. No, me corto. Oye, yo no sé cómo lo corto. Mira. Oh, bravón. Pero, perfecto. Ahora, el doble de corto. No, chúpenlo. Mi trabajo aquí está terminado, Matías. Me voy a dejar el blot. Está muy verde. Por eso cagamos. No, igual está fiesta. No, sí está verde. ¿Qué hacemos? Ah, no, por acá está bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué me grabáis así? Hola. Oye, ¿sabéis que quiero darles una recomendación? Eh... Estos huevos no saben comprar. Bueno, nosotros no saben comprar palta. Exacto. Mira. Cuando tengan una palta, vayan y toquenla. Apretenla. Si está blandita es porque está madura. Acá, hijo. Mira. Pero con un teneo de la fuerza. Oye, este huevo se fue. Piensa que la sentaba ahí, güey. ¡Mira la hamburguesa, güey! ¿Está buena? Hay que machacarla. Mira. ¿Sabes cómo se machaca? Espérate, mierda. ¿Qué dijiste mi mamá? No, jugué con el tomate y no en la palta. Ah, ya, perdón. ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡No! ¡Qué, qué! ¡No, hombre! ¡Qué expertizo, güey! ¡Oh, no! Está muy duro. ¿Qué pasa con la palta? ¿Está muy dura, güey? Está muy dura. Está muy dura. El consejo es, tiene que estar bien blanda como tu vieja. Mi mamá nos va a arreglar la palta fea. ¡Vamos, tía! ¡Eh! 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 ¡Voy a meter esa cabra en el culo! Desmonetizado. Dime, ¿cuáles son los procedimientos? A arreglar una palta que está inmadura. ¿La vas a moler en...? ¿Y con qué la vas a moler? ¿Con qué la vas a moler? Con las mili primeras. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Tía! ¿Qué? Muchas gracias por arreglarme el video, de verdad. ¿Algún mensaje para la gente que va a verlo? Que no vean ni una, güey. Y así es como nuestro proceso de hacer hamburguesas. Perdón, fajitas. Fajitas. Quedó en manos de la mamá, el César. ¡Gracias, tía! La queremos mucho. Es la enlace abajo. HyperX Cloud 2. Muaygr, abajo. ¿Oye, mire bien? Aquí se encuentra la tía en su ambiente natural. Utilizando una de sus múltiples tácticas. Eso de este. La mixer. Lo cierran. Oh, esta va a durar. Ustedes dan cuenta que esta va a durar la hueinita. Hay una sierra eléctrica. ¿Puede olor a palta? Nunca he sentido olor a palta. Jamás. En la vida he sentido olor a palta. Es palta, güeyón. ¿Cómo, cómo? Espérate, explícate. ¿Tiene olor a la lechuga? Sí. Bueno, sí, eso tiene olor. ¿Pero la palta tiene olor? Cuando la molí. A palta, pues, güeyón. No, yo la siento cuando le eché como sal y aceite. Ahí la siento olor. Y la mezcla, bien mezcla. Vicky, ¿qué le diste el moe? Uh, verdad. ¿Y el choclo lo cocieron? Uh, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo vais a echar el choclo crudo, güeyón? No, pues, está congelado. No. Tía, ¿nos puede ayudar como si...? No, pues, no... No, pues, no, pues. No, pues, no, pues. Cállate. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Así es como murió el equipo de César. Un palo y medio... Señora Nesbitt, Dígame que necesitas, son las tortillas de la señora Nelly No le peguías Te lavaste la mano Oh yes Pero esto se supone que son tacos o fajitas Porque creo que las fajitas Sí, porque se coció tanto Bueno, como pueden ver, tapas y caballeros Se hizo de noche Impresionante, una hueá que no toma más de 15 minutos Aquí estamos 10 de la noche, todavía cocinando Como va la carne Uuu, que rico Eso pasa Procede a catar Oh, está rico Vicky, te están aquí, ya se ahí ya Yo ya soy la Vicky O sea, yo te lo pongo Inténtalo, bueno Tenemos un poco aquí de Mazorca Mazorca Para nuestros amigos mexicanos ¿Qué tal? Nacho Libre Acá está lo que nos costó 8 horas Por favor, traigan la mayonesa Que es lo único que falta Y un platito para hacer las fajitas Que yo les hago aquí Yo soy el master Bueno, mamás y caballeros Una alegre verlos a todos reunidos aquí Por fin terminamos la hueá Ya está de noche Ya me tengo que ir para mi casa Con mi señora Así que Vamos a terminar Lo que empezamos Vamos a hacer las fajitas Esto, por cierto, es mayonesa No queda mucho Hay que tratar de arrasenar un poco Pero yo no como mayonesa No queda mucho No como es mayonesa Mira que mayonesa No te voy a golpear Así que vamos a hacer las fajitas Primer paso Moen Páseme La tortilla Pancho Villa Cométalas con todo huele Uno o dos ¿No? Huele a tortilla A tortilla Primero Yo le echaría Chocleto Primero Porque al chocleto me da toda la textura Todo el olor Un poquito de chocleto ¿Por qué? Ah, fascinante Un poquito de choclo Por acá Ahora sí que sirvimos por aquí Por aquí Mira, mira que está quedando rica Ya me dan ganas de comerme Esta voy a atravesar Una cantidad Más que razonable de choclo Una ración de amas y caballeros Son como Siete tenedorazos Ración normal Que se te cagan con tenedor Un poquito de hamburguesa Con esa no Por si tiene su tenedor Vamos a agregar Unos pedacitos de hamburguesa No te la comas Ahí está Y ahora Tomate Espérate, mira ¿Por qué me cae bien el césar? ¿Cómo que es el medio? ¿Ah, es para mí? No sé Es mía Está muy bacán Después echa la palta también Le voy a echar un poquito de pasta No, está en línea Da lo mismo Porque está en línea con la Con la No, pero echarle Trae, trae, trae ¡Voy, trae el aceite! ¡Urgente! ¡Urgente! Si la palta tiene su propio aceite Echarle sal ¿Deberías traer el aceite? Echar todo en la hueva ¿Dónde está la sal? ¡Ah, eso es, hueón! La vida de una Hay que morirse ¡Pasame la lechuga, por favor, moi! ¡Miren que está quedando rica esta fajita, por favor! ¡Cabrón, no le echen aceite la palta! La palta tiene su propio aceite ¡Dato curioso! ¡Cállate, hermano! Toma Parece que esta, bueno, va a ser nada fajita, hueón Porque ni cagándola puedo girar No la puedo girar No puedo, no puedo No puedo Es mucho, es muy brutal Lucas, y media te la venden en la feria Aquí, gratis Yo la comete en la feria, hueón Lo más importante Esta hueón, un completo Si, por eso se llama fajita, hamburguesa, pizza, completo Suchipleto Oh, pero le echaste con el chico No, es hueón Traigan el chucru Esta, damas y caballeros, es mi obra magna Mi magno mopus Así que, César Ah, es mía El catador principal de mi obra de arte Se está chorreando Oh, oh Tu vieja también Se está chorreando, allá Necesitamos un plato, traigan un plato ¿Dónde está que es? ¡Chuche! Chuche, chuche, llévalo por ver ¡Pato, plato, plato! ¡Qué di cerdo, hueón! Me ha quedado sabroso Me quedó bueno, de verdad ¡Pato, plato! ¡Yes! Así que, damas y caballeros ¡Falto yo! Ya saben Dale un poco más ¡Uy, son como los perritos que la va a... ¡Ay! ¡No, muero! ¡Oh! ¡Apulado! ¿Está bueno o no? Ya Bueno Damas y caballeros, así termina el... Primer... Cocina Set up Set up Soy el primer hueón en YouTube que hace un video de un set up y cocinando ¡Eso! Set up con delantal, po, hueón ¿Cuándo han visto esa huea? ¡Nunca! Así que, damas y caballeros, si les gustó el video, denle un me gusta, suscríbanse a este canal secundario También, visiten el canal del editor de este video, Moai Estoy asumiendo que lo van a editar, porque es muy buena gente Así que, damas y caballeros Moai, quieran la descripción Muchísimas gracias No olviden pasar por el enlace nuevamente del editor Y eso, nos vemos en la próxima edición ¡Chao, chao! ¡Despíganse! ¡Chao! ¡Chao, cabrón! Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Ven, se morí ¡Chao, cabrón! ¡Chao, cabrón! Gracias por ver el video.